Abrir todas tus puertas y vencer en estas tormentas que nos quieran acabar Y encerrar en tus ojos mi mirada, cantar costigo al mar Pensarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ven en tu rostro cada día, ven en estas semillas Crear, soñar y dejar todo surgir Abarcando el miedo a cumplir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por instigarte Y si yo no capaz de sorprenderte, que tranquila la niña Me muero por instigarte Que matará lo que digas Que matará lo que pienses Que estoy loco, cosa mía Y ahora vuelvo a mirarte el mundo a mi favor Vuelvo a brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer en estas tormentas que nos quieran acabar Y entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al mar Ventarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro mi mirada, crecer en estas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Abarcando el miedo a cumplir Y de pelear Y yo que amo